Esta es la pausa, retomamos con información realmente relevante. Tras el último encuentro que tuvo el Ministro Aguerre junto a los operadores de ganado en pie, la situación del mercado que ha llevado a un pronunciado descenso en el valor del ganado empuja a los operadores a reclamar al Ministerio de Ganadería mayor celeridad en el otorgamiento de los permisos para la exportación en pie. No obstante, el Ministro Aguerre entiende que hay cierta desorganización a nivel de este sector debido a que hay muchos operadores que se anticipan a requerir los permisos cuando aún no concretaron el negocio o también cuando carecen de la oferta necesaria, remarcó el jerarca, lo que ha afectado a quienes cumplen con los diversos requisitos necesarios para esta operativa. Ante esta situación, Aguerre resolvió crear un nuevo registro para la exportación en pie con el objetivo de agilizar la operativa de autorización. De este modo, se eliminará el proceso que implicaba gestionar el permiso ante el Ministerio de Ganadería y a partir de ahora, el operador, luego de contar con el negocio y haber encerrado el ganado en cuarentena, lo comunica a la brevedad de la cartera quien efectuará la inspección y la verificación correspondiente para, sobre todo, poder validar y tener en cuenta si los operadores cumplieron o no con las exigencias sanitarias en materia oficial. La noticia fue notificada por el Ministro Aguerre, quien en las últimas horas, como adelantábamos, recibió en la sede ministerial a unos 20 operadores encabezados por el presidente de la Unión de Exportadores de Ganado en Pie, Alejandro Dutra. A nosotros nos interesa que la exportación de ganado en pie sea una válvula de regulación, que sea, en definitiva, una alternativa más para los productores de terneros o de cualquier categoría en este país, pero nos interesa que lo podamos hacer de una manera prolija, como he dicho más de una vez, porque la responsabilidad cuando se vende un animal vivo es sumamente importante. Todo el mundo felicita y todo el mundo se pone contento cuando el Uruguay conquista nuevos mercados, pero los mercados se conquistan principalmente con seriedad y con seguridad desde el punto de vista sanitario. Lo que pretendemos es ordenar mejor, crear un registro de exportadores de ganado en pie, definir las condiciones cuando se solicita una autorización sanitaria de cuarentenado que las características del negocio estén más o menos definidas, no en términos económicos, sino en términos de fecha de embarque, tipo de contratación del buque, sacar la incertidumbre. Entre otras cosas, porque ha sido algo que nos han demandado los productores, es decir, la preocupación de tener las seguridades que para cualquier otra etapa de la actividad comercial ganadera se tiene que tener. Nadie tiene un local de remate si no lo tiene registrado y tiene una serie de controles y auditorías, etc. Nadie tiene un frigorífico que no tenga ese tipo de cosas. Nosotros queremos ser serios en todo lo que hacemos como país hacia el mundo. También en este aspecto queremos mostrar políticas públicas que le den transparencia a esta actividad, que le den seguridad a quienes importan y sobre todo que le den seguridad a quienes exportan. De este tema se ha hablado mucho. Hay autorizaciones de cuarentenado dadas hace meses y no se han hecho los negocios porque los números no dan. Cuando los números dieron se exportaron 200.000 animales y ahora que los números... Cuando digo que los números no dan es que los países que están importando terneros terneros de México o de Alemania están pagando menos que lo que valen los terneros acá. Entonces, bueno, pero digo, es una alternativa. Es decir, los productores tienen que tener una alternativa diferente y sobre todo en un año donde esperamos una aparición importante. Inmediatamente salimos a la búsqueda de repercusiones de esta noticia que surgió desde el seno del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y las modificaciones finalmente que instrumentará el Ministerio de Ganadería en la exportación de animales vivos, hablando en materia del rubro ganadero, tuvo una repercusión favorable a nivel de los diversos operadores del sector. A nivel de los intermediarios de ese sector se considera que la organización del negocio dará certezas a los operadores y también una mayor fluidez comercial. El operador Ignacio Victorica señaló en este sentido que los cambios llegaron en un momento justo refiriéndose a lo que representará la salida comercial de terneros para el negocio en momentos en que se han registrado consecutivas ajustes a la baja en los precios del ganado a nivel local. Victorica se mostró en sintonía con la visión que tiene el Ministro Aguerre respecto al negocio quien lo define como una válvula de escape para el mercado. La primera impresión es buena, parecería que están queriendo ordenar un poco las cosas, lo cual no es malo porque si bien, si escuché bien, había alrededor de 100 permisos pedidos, eso sin duda que se generó porque hubo negocios atrás de los permisos donde de repente había gente que no tenía ni un ternero para exportar, pero tenía un permiso y era el permiso que estaba en la puerta y bueno, y otro que tenía el negocio tuvo que salir a comprar ese permiso porque bueno, porque no le llegaba. Entonces ese negociado de permisos creo que no le hace bien a nadie, fomenta el desorden, después las estadísticas salen distorsionadas porque aparece una firma exportando que no es la verdadera firma que exporta, me parece bien que se ordene y bueno, la verdad que con estos casi 3 millones de terneros que se esperan, necesitamos que haya una salida de terneros para afuera porque bueno, acá un poco está el resultado de los valores que estamos viendo, realmente los valores han caído mucho y bueno, creo que los costos a nivel país han subido también muchísimo y si los valores quedan por acá, la ecuación no va a cerrar, al productor no le va a cerrar sin ninguna duda, así que necesitamos que estos valores cambien y mejoren, más allá de que gracias a Dios estamos teniendo una muy buena primavera, aunque sea atrasada, pero está viniendo agua y el calor va a venir, así que los pastos van a venir, pero bueno, también el verano va a venir, así que bueno, hay que prepararse y para marzo, abril, mayo del año que viene, van a estar estos casi 3 millones de terneros que estamos hablando de que van a nacer y bueno, indudablemente que se necesita alguna boca de salida más de la que está en este momento porque bueno, si no los valores realmente se van a sentir mucho.